A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En Valledupar y Codasi fueron cerrados nueve centros de estéticas por incumplir normas sanitarias y realizar procedimientos invasivos. Entre los establecimientos en la capital del Cesar figuran Maranta Spa, Casa de Estilo Salud y Belleza Clara Joiro y el Centro de Estética Alomac. Por Jíbaro y Ladrón. Esto se lee en un panfleto que fue dejado a un lado del cadáver de Moner de Jesús Torres Estrepo de 27 años, quien fue asesinado de cuatro impactos de bala cuando se encontraba sentado a las afueras de su residencia la noche de este 2 de julio en zona rural del municipio de Chiriguaná. A 20 millones de pesos aumenta la recompensa para quien suministre información sobre los asesinos del comerciante Vladimir Suárez Gallego de 36 años, quien fue hallado decapitado el pasado 27 de junio en la vereda Sal Cipuedes, jurisdicción de la Jagua de Ibirico. Una recompensa hasta 20 millones de pesos. Colocado entre la alcaldía de la Jagua de Ibirico y obviamente la gobernación, para que tengamos información concreta que puedan dar con la captura y precisamente judicialización de las personas que asesinaron a Vladimir Suárez Gallego. En una operación contundente por parte del GAULA y la Fiscalía, fueron capturados integrantes del grupo delincuencial llamado Los Polacos, quienes serían los responsables del secuestro del joven universitario Brian Ramiro Castillo Cáceres, ocurrido el pasado 13 de mayo en la vereda Once Reces del municipio de Río de Oro, sur del Cesar. El Corregimiento Loma de Calentura se prepara para el Festival de Canciones Samuel Martínez en su versión número 32. Estoy seguro que va a marcar un hito en la historia de los festivales del municipio, especialmente del Corregimiento La Loma, porque una de las, o digamos que el eslogan de este festival es la transparencia, rescatando la transparencia en los concursos, para que todos los concursantes se sientan con esa seguridad, con esa garantía de que se les va a premiar por su talento, por su talante y no por las relaciones que tengan. En delicado estado de salud continúa Jacob Yesid Mendoza, víctima de un ataque a bala el pasado 28 de junio, mientras caminaba en el barrio Francisco Javier de Valledupar. Mendoza fue trasladado a una clínica de esta ciudad, donde se encuentra con pronóstico reservado. En estado de descomposición y con un disparo a la altura de la cabeza, fue hallado el cuerpo sin vida de un exintegrante de la guerrilla de las FARC, identificado como David José González Tobar, de 43 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 28 de junio en el municipio de Sucre. González Tobar había sido parte del Espacio Territorial de Reconciliación de Tierra Grata de La Paz Cesar.